El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos amados, estamos una mañana más para estudiar la palabra del Señor. Me gozo de poder estar delante de ustedes y delante del Señor para inquirir acerca de Él, ¿verdad? Queremos conocerle, queremos entenderle, queremos que de verdad nuestros corazones tengan la actitud correcta delante de Él. Queremos que Él haga en nosotros, ¿verdad? ¿Usted quiere eso? ¿Anhela eso? Amén. Vamos a pedirle que Él haga eso. Señor, nos encomendamos a tu gracia. Señor, te suplicamos que esto no sea un acto religioso. Te suplicamos que esto no sea un mero buscar conocimiento, Señor. Padre, encomendamos nuestra vida a ti, al único Dios verdadero. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida y que transformes nuestra vida y que cambies nuestras actitudes y nuestro corazón, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, mi hermano, que en el capítulo, nos toca el capítulo 5 de Deuteronomio, ¿verdad? Y fíjense que en el capítulo 4, Dios ha empezado a preparar el corazón del pueblo para lo que va a decir a continuación Moisés. Y vimos que una correcta relación con Dios se cultiva desde prestar atención a la palabra. Es importante prestar atención a la palabra. Apartarse de la idolatría. La palabra nos va a mantener centrados en Dios y no viendo otras alternativas. Porque el gran problema era ese. Era el que, ya, Dios no me responde, voy a buscar otras alternativas. Y Dios lo que quería era que el pensamiento de ellos persevere en él. Porque Dios sabía que ese era el bien. Y Dios sabe que ese es el bien suyo y mío. Así que, presten atención a la palabra. Era lo que decía en el capítulo anterior. Apártense de la idolatría. Y luego recuerden que Dios es grande en misericordia. Antes de darle los diez mandamientos, Moisés les está recordando, señores, esto se trata de ponerle empeño a la palabra. De prestar atención a la palabra. Y se trata de apartarse lo más lejos posible de la idolatría. Pero si cayeran en unas de estas dos cosas, recordar que Dios es grande en misericordia y que es amplio en perdonar. ¿Sabe, hermano? No hay cosa más bonita que entender esto para relacionarse bien con el Señor. No hay cosa más bonita que saber que a pesar de que yo fallo todos los días, Dios espera todos los días para perdonarme. Y esto no quiere decir que voy a tener la actitud que tengo con mis padres. De que, no, yo, mi padre me va a perdonar. Igual yo lo sé que lo va a hacer. No. Es que si acaso, por alguna razón, el mundo, nuestra carne, el enemigo de nuestras almas, Satanás, nos seduce y nos aparta, nos tienta y nos hace hacer algo que no debemos, es para que nosotros recordemos, Dios puede perdonarme. En tanto que se dice hoy, hay esperanza. Bueno, ha hecho este preámbulo y ahora nos introduce a los diez mandamientos. Es a lo que se le llamó la ley, ¿verdad? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Una cosa importantísima la quiero poner aquí es, que sería lo primero que vamos a ver esta mañana, es importante saber que el trato de Dios es personal. Ahí la tendencia o la actitud, usted decía, mi padre es cristiano, entonces como mi padre es cristiano me va bien, pero yo no soy cristiano, yo vivo como sea. Yo era de esos hermanos, yo era ese tipo de persona. Ahora, fíjense que lo que está haciendo Moisés es diciéndole, señores, Dios tiene mandamientos y estatutos, Dios tiene decretos, yo se los voy a decir ahora, aprendanlo y guárdenlo y pónganlo por obra. Entonces, voy a poner aquí lo que Dios dice es personal y es necesario aprenderlo, eso es lo que estamos haciendo esta mañana, guardarlo, ¿a qué se refiere con guardarlo? y ejecutarlo. Está bien, mi hermano Juan Carlito, guardarlo es no olvidarlo. ¿Y cuál es la mejor manera de no olvidarlo? Por ahí lo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Verdad? Entonces, en tus mandamientos meditaréis en otra parte, ¿no? Entonces, es importantísimo que usted y yo hagamos real la palabra en nuestros corazones, no sólo por aprenderla o haberla leído alguna vez. Hay personas que dicen que yo he leído la Biblia dos veces. Oye, yo la he leído tres veces. Sí, pero, ¿estás guardándola? Sí, sí, la tengo, le he hecho un altarcito ahí en mi casa y la he puesto en la sala. Yo la guardo la palabra. Eso no es guardar la palabra. Es recordar constantemente. Oye, ¿soy papá? ¿Qué dice todos los días? Debo saber ¿qué dice Dios respecto del papá? ¿Soy hijo? ¿Qué dice Dios respecto del hijo? ¿Qué dice Dios respecto del esposo, de la esposa? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto de mi prójimo? Eso es guardar. Todos los días tengo que recordar. Oye, guárdelo. Apréndalo, guárdelo y póngalo por obra. Otra cosa, no con nuestros padres, hijos, hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos. Es personal, ya vio, el asunto es personal. No porque tu padre cumplió los 10 mandamientos, vos vas a salir beneficiado delante de Dios. No, Dios tiene un trato personal. Alguien por ahí decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si tu padre fue hijo de Dios, tu padre ahora es tu hermano, si vos has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y luego dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un trato personal, acuérdese. Es un asunto personal. Voy a poner aquí la presencia de Dios debe provocar temor en nuestros corazones. ¿Sabe? Yo sé que Dios está aquí. sé que Dios está aquí. Entonces, y sé que está aquí porque Él es mi Dios. Sé que una de las razones por las que Él está aquí soy yo. ¿Le da eso temor? ¿Sabe usted que Dios está aquí por usted? ¿Ya pensó? Mira a la casa del Señor a escuchar la palabra. Yo estoy aquí esperándote. Juan Carlos, estoy aquí por vos. Erick, vine esta mañana de una manera especial porque, porque por vos, porque sabía que ibas a estar aquí. De hecho, Erick, yo te traje para encontrarme contigo. Clau, Gustavo, Andrea, Herbert, no te medurmas, Herbert, porque la verdad es que vine por vos. La razón por la que estoy aquí es por vos, Herbert. Te estoy hablando a vos. Yo soy Jehová, tu Dios. Te saqué del pecado, sería en esta mañana para usted y para mí. Te saqué de donde estabas. Te transformé lo que eras. Oye, este es un asunto personal. Es importante saber que el trato de Dios es personal. Y entonces, ahora viene, oye, te voy a dar las bases de esta relación. Una relación verdadera con Dios se basa perdón en Él y en sus mandamientos. No se trata de nada, mi padre es bueno, mi padre es Dios, yo le pido lo que sea, él me da. No, espera un ratito. Es necesario saber que la relación se trata de Él. Y por ende, si Él está y ha venido por mí y la relación se trata de Él, yo debo tener temor porque jamás haré la talla delante de Él. Entonces, debo temerle a Dios. No es tan fácil, me dice, ay, mira la iglesia, qué lindo la iglesia, es bello la iglesia, cantamos. No, espera un ratito. Viniste a encontrarte con Dios y esta mañana Dios está aquí por ti. Y si tu corazón está en otro lado, probablemente te irá mal. Probablemente tendrás un miedo que no, 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 que le hable al pastor y el pastor me diga a mí que esa fue la actitud que ellos tuvieron. y luego le dice, yo soy Jehová, tu Dios no le dice, yo soy Jehová, el Dios de Israel. Es un asunto personal, yo quiero que usted lo entienda. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, yo he quitado la esclavitud. En el caso tuyo y mío, el Señor quitó la esclavitud del pecado. El pecado nos arrastraba de aquí para allá, pero Dios nos tomó de ahí y nos sacó y limpió nuestros corazones. Entonces viene, este es el modo como te vas a relacionar conmigo. Versículo 7 en adelante. Primero que nada, no tendrás ningún otro Dios. Tú eres mío, tú eres mío, es lo que Dios dice todo el tiempo, tú eres mío y nosotros la volteamos, nos hacemos los locos, hasta que llega un momento en que lo entendemos y decimos, sí señor, soy tuyo y él dice, yo soy tuyo. Así que no tengas otro Dios, yo soy tu Dios. Un ratito, yo di mi vida por ti, yo morí en la cruz del Calvario, soy tuyo, soy tu salvador, pues no tendrás otro salvador aparte de mí. yo soy el único Dios que hay. Yo moro en tu corazón, estoy morando porque he venido a forjar al salvador en ti, el carácter del salvador. Entonces no tendrás otro espíritu que no sea yo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, hermano, como yo sé que es el Dios verdadero, como yo sé que es el salvador verdadero y como sé que es el espíritu verdadero, como sé, como usted sabe, pregunto. ¿Cómo la ve usted que está sin gafas? Si alguien te dice, bueno, ¿y cómo voy a saber? ¿Cómo sé si es el Espíritu Santo o no? ¿Cómo sé si es el verdadero Dios o no? ¿Cómo sé que es el salvador? Hay hartos salvadores en el mundo. ¿Cómo sé? Ah, qué interesante que lo preguntes. Porque esto se trata de aprenderlo, guardarlo y ejecutarlo. Esto se trata de su palabra. Usted y yo seguimos al Dios de la palabra. Usted y yo amamos al Dios de la palabra. Usted y yo hemos encontrado al Dios de la palabra, el Dios que se reveló por medio de su palabra. ¿Qué otro Dios hay que haya hecho eso? Todos los demás dioses con minúscula y entre comillas son de invento humano y son creados a beneficio del hombre. Pero el Dios todopoderoso, él para beneficiar al hombre verdaderamente se ha manifestado a través de su palabra. Así que no tendrás dioses ajenos delante de mí, hermano. Esto es importante si usted es creyente porque si usted es creyente usted no puede tener San Guchito, San Toribio, San Estos, San Otro. Usted no puede. Ni Diana de los Efesios, ni la Reina del Cielo, ni ninguna otra cosa. No, usted tiene un Dios y ese Dios es el que muestra la Biblia y eso es lo que le está diciendo. Señores, yo soy su Dios y no van a tener dioses ajenos delante de mí. Es decir, no busquen otra ayuda en otra parte, no confíen en otra parte, no quieran lo de otra parte. Ustedes son exclusivamente para mí, no tendrás ningún otro Dios, pero además de eso, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra vez, por segunda vez, está hablando no se aparten a la idolatría. no se aparten a la idolatría. Es decir, no adoren ídolos, no se hagan íconos, no se hagan logotipos de mí, porque yo soy el Dios invisible, pero real. ¿Quieren ver mi logotipo de toda la tierra? Mi logotipo son ustedes. Entonces, yo no quiero que me representen con nada. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, no tendrás ningún otro Dios y esta mañana podrías analizarte verdaderamente el Dios de la Biblia es mi Dios. Si es así, entonces, necesitas apartarte de todo tipo de idolatría. Apártate de la idolatría. Y voy a poner entre paréntesis visual que esto es encuentro una una idolatría encuentro encuentro una figura para inclinarme y adorarla ritual ceremonial no te vas a hacer imagen. Por cierto, puedo hacerme una imagen sin tener una imagen física. ¿Verdad? Pregunto, ¿se puede o no se puede? Puedo decir esto es Dios no, esto es Dios o esto no es Dios y tener una imagen y no, esto es así y tengo una imagen. No, mi Dios es así como yo escuché una persona orando. Mi Dios no permite que sus hijos estén enfermos así que yo te exijo en esta hora que tú sanes a mi hermana. Esa fue su oración y yo dije entonces su Dios no es el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia sí permite que las personas se enfermen y la sana si quiere y a otras se la llevan. No, no, mi Dios no va a permitir que nada malo me pase. Ah, no, entonces tu Dios no es el de la Biblia porque lo que aparentemente es malo para los hombres puede ser buenísimo delante de Dios. Te doy un ejemplo, Esteban, está Esteban hablando del Señor, de la gloria del Señor y se enojan y empiezan a apedrearlo. Entonces tú piensas que Dios no va a permitir que te pase. No, Dios no va a permitir que me pase algo que a mí no me agrada. Estás errado. No se trata de lo que tú quieres o de lo que tú piensas. Se trata de lo que Dios está haciendo en ti. Así que apártate de la idolatría visual, ritual, ceremonial, filosófica. ¿Perdón? Filosófica, mental, doctrinal. Y hermano, perdónenme que sea enfático en esto, pero es que yo veo, no, no, yo soy pentecostal de hueso colorado y moriré pentecostal. A mí me pensaba que era hijo de Dios. porque en el cielo no hay espacio. Aquí vienen los pentecostales, aquí vienen, no, 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 no. No, yo soy arminiano de pura cepa. No, yo soy calvinista de pura cepa. No, 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 yo soy un cristiano bíblico. No tendrás, Dios, no, no, mi doctrina, la doctrina de mi iglesia. No, no, es que en mi iglesia está la verdadera alabanza. No, es que solo lo que se enseña en mi iglesia. No, mi pastor es un gran filósofo. A mí me gusta mucho la filosofía de mi iglesia. Yo defiendo la filosofía de mi iglesia. ¿Me dejan entender, hermanos? Es peligroso porque cuando se habla de idolatría usted rápidamente piensa en la iglesia tradicional y usted cree que pobre los católicos. No, pobre usted que creyendo tener la verdad y conociendo la verdad se aparta en pos de imágenes que no es Dios. Pero además de eso no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, lo siguiente que dice así que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No uses mal mi nombre. Eso es lo que está diciendo. No uses mal mi nombre. Fernando, ¿dónde vas? Vas en el nombre de Jesucristo. Entonces si tenés una actitud errada estás tomando el nombre de Dios en vano. Ese es el punto. Eso es lo que está diciendo. Juan Carlos, cuando llegas a tu casa llegas en mi nombre. Herbert, si vas a alguna casa estás yendo en mi nombre. Eric, Claudia, Andrea, estás yendo en mi nombre, estás llegando en mi nombre a esa casa. No tomes mi nombre en vano. ¿Te conocen por cristiano? Si te conocen por cristiano estás yendo en el nombre de Jesús. Y a veces suena tan fácil o no, yo jamás hablaría mal del Señor. Yo no uso su nombre en vano. No, espera un ratito. Tu caminar ya es usar mal el nombre de Dios en vano. Si tu caminar no es el correcto estás usando el nombre de Dios en vano. Y eso nos pone bajo una verdadera expectación y hervor de fuego. No tomarás el nombre de Jehová a tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Otra vez comenzó diciendo señores es un asunto personal y no ustedes no pueden tener otro Dios. Ustedes son exclusivos de Dios y Dios es exclusivo de ustedes y es una relación personal pero aparte de todo tipo de idolatría pero además de eso no usen mal mi nombre no usen mal mi nombre y luego el versículo 12 guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado si yo tuviera que hacer lo real este mandamiento para nuestro tiempo si tuviera que traducirte lo sería te relacionarás conmigo a mi manera de eso se trataba el día de reposo pero para ellos se tornó tedioso para ellos se tornó ay no pero es que tengo cosas pues que hacer hoy día no puedo perderme el día yendo a la iglesia es una locura no no espera un ratito espera un ratito vas a guardar mi día de reposo es decir te vas a relacionar como yo quiero que te relaciones conmigo porque eso te va a hacer bien aunque lo que te estoy hablando habla de tu relación conmigo es para bien tuyo porque yo sin vos sigo siendo Dios pero vos sin mi sos carne para el infierno querés relacionarte conmigo no es a tu manera es a mi manera querés relacionarte conmigo no te hagas imágenes no digas no Dios no es así no mi Dios no es así no no mi doctrina es de otra manera yo soy de otra manera espera un ratito estás seguro estás completamente seguro de que Dios es lo que vos pensás que Dios es o verdaderamente conoces al Dios de la palabra porque tanto estudian la Biblia y la Biblia se van a ser fanáticos parece que se están lavando el cerebro dicen algunos algunos me borran de su lista de amistades no 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 quiero saber ya algunos entran por un tiempo al grupo de whatsapp y se salen no es que me llena mi memoria pero usted le revisa esa memoria y ahorita de chistes de cuentos de esto de lo otro no yo no mando los estudios porque me da vergüenza es que la gente va a pensar que soy cargosa o cargoso pero si mando todo el día asuntos del covid asuntos de dieta de esto de lo otro no sé si me explico hermano pero yo soy cristiano no yo soy cristiano claro que soy cristiano será que Dios se alegra de esa manera de relacionarme porque en realidad esto no es otra cosa que querés tener una relación conmigo aquí habemos en su gran mayoría hombres y hay un y hay un par de mujeres y todos sabemos que para relacionarse con la otra persona hay un morir o no hay un negarse y de alguna manera Dios ha dado el paso inicial y siendo en forma de Dios no es que atimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que tomó despojándose tomó forma de siervo eso es negación mis amados Dios siendo el Dios santo 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 se negó a sí mismo y voy a decirlo así y mezcló de alguna manera su deidad santa santa con un pueblo totalmente perverso y pecador ya pensaron y si él ha hecho eso que es tan terrible para él si él ha cargado en él mismo el pecado nuestro a fin de relacionarse con nosotros usted piensa que podemos seguir jugando con él ya sé cristiano pero a mi manera sé cristiano pero le echo pues mis chimplines yo de vez cuando le tumbo fornico a veces yo claro es que él me entiende él me entiende si a veces pues tengo que estafar a alguien él me entiende es que tengo necesidad no hermano él no te entiende y de hecho si has vivido si has hecho una de estas cosas que he mencionado o alguna otra pensando no eres buena creo que necesitas arrepentirte creo que necesitamos volvernos a Dios aquí lo que Dios está marcando es pautas de cómo te vas a relacionar en primer lugar con él guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú mi hijo quiere dormir un poco más hoy pero es día del culto lo levanto lo levanto venga al culto y mientras viva en mi techo usted va a estar en el culto conmigo no me interesa si no le gusta váyase a otro lado porque yo tengo un compromiso primero que con usted como padre tengo un compromiso con mi padre como hijo y el hijo debe honrar al padre así que yo voy a honrar a mi padre y si usted no lo va a honrar usted no es bienvenido en esta casa oh oh no pastor es que usted habla de eso porque usted no tiene hijo no yo hablo de eso porque conozco la palabra Dios es lo más importante de mi vida debería ser oye yo te rescate yo no sé si lo has entendido o no pero eras esclavo y te saqué de allá y te he dado libertad ahora por tu propio bien te exijo que tengas una relación conmigo como yo la establezco eso es lo que está diciendo Dios cuando ellos empezaron a escuchar eso dieron no 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 que te lo diga vos no mamá Moisés vos no lo decías a nosotros no queremos ahorita lo va a ver y luego dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo ¿de qué se trataba lo del día de reposo? se trataba de tener un tiempo Dios sabe que si yo me aparto de él me olvido de él ¿cuántos se sienten diferentes cuando dejan de congregarse físicamente? pregunto ¿a quién le ha perjudicado o que le ha afectado de alguna manera el no podernos reunir físicamente? levanto las dos manos me hacen falta ustedes porque Dios está en medio de ustedes nos necesitamos y toda vez que dos o más se reúnen en el nombre del Señor el Señor está en ese lugar ¿usted ha entendido que el Señor está aquí esta mañana? ahora ¿usted cree que usted esta mañana tiene la actitud correcta para con él? buena pregunta ¿no? buena pregunta eso es lo que buscaba Dios honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da quieres que te vaya bien honra a tu padre esa es la condicionante no uses mal mi nombre hasta aquí ha hablado respecto de él de la relación con él ahora está mostrando que la relación con él va a ser notoria en mi relación con los demás y la primer persona con la que me relaciono es con mis padres voy a poner aquí honra a tus padres perdón honra a tus padres para que te vaya bien pastor por favor ore para que me vaya bien ¿estás honrando a tus padres? pues si no no me pidas que ore para que te vaya bien porque no te va a ir bien un estatuto del reino un mandato del señor es honrar a tu padre honrar a tu padre denme ejemplos de honrar padre quiero saber si me están entendiendo ni siquiera tenemos ejemplos de cómo honrar a los padres y creemos que cumplimos ese mandamiento es una locura ¿no les parece? ¿perdón? obedecerlo ayudarlos sí ya ayudándoles obedeciéndoles honrándoles cuando ellos no pueden ayudándoles cuidándolos cuando no están en condiciones ¿verdad? ahora la pregunta es ¿lo hacemos? no, no pero yo quiero que me vaya bien no lo hago tengo 54 años dependo todavía de mis padres eso es honrar a mi padre algo no está bien en mi relación con mis padres y probablemente por eso estoy teniendo que depender de ellos no sé si me explico papá va a ser papá toda la vida sí estoy de acuerdo pero si tu papá que está mayor te está manteniendo a vos que sos viejo algo no está bien y tenés que arreglar tu asunto honra a tu padre y a tu madre honrar también quiere decir cuidarlos suplir sus necesidades pero sé de hijos que tienen 50 40 60 años y dependen de sus padres pero ¿cómo es posible? y claro su padre siempre tendrá para darles ¿por qué? porque su padre a su padre Dios le provee pero el gran problema eres tú ¿qué iba a decir mi amado? sí señor una manera de honrar a mi padre después que partió ¿cuál sería? acordarse bien de ellos no manchar el nombre de nuestros padres ¿verdad? ok bueno lo saben lo sabemos ¿verdad? ahora quiero que me vaya bien lo primero que tengo que revisar es honro a mis padres y entiendo que un adolescente no honra a su padre ay el viejo no me deja salir y me restringe y no sé qué entiendo que un adolescente cometa ese error pero ya nosotros viejos llenos de rencor contra nuestro padre o abusando de nuestro padre algo no está bien en nosotros bueno fíjense que la primera pauta de relacionamiento que da el señor aparte de con él es con nuestros padres para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da y luego viene la relación con las personas comunes no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no dirás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su asno ni ninguna cosa alguna de tu prójimo lo voy a poner para que se acuerde no uses mal mi nombre honra a tus padres para que te vaya bien no mates y esto entre paréntesis incluye odiar el Señor Jesucristo dijo el que aborrece a su hermano es homicida no tendrás otro Dios ni otro cónyuge eso es adulterio Israel muchas veces adultero a pesar de que conocían esto ya está no tendrás otro Dios ni otro cónyuge ese es adulterio se acuerda que le decía generación adultera adultero Israel ¿por qué le decía eso? porque mucha de la práctica idolátrica incluye sexo donde no importa mi cónyuge bueno voy a seguir no voy a adentrar mucho en eso no hurtarás robarás es una cosa hurtarás es otra lo sabe verdad si usted mira la 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 búsquelo en google en su casa o búsquelo en google aquí usted verá que hurtar es una cosa hurtar es aprovecharse el descuido de alguien para quitar para quitar algo no dirás falso testimonio contra tu prójimo no hablarás mal de los demás no entiendo yo lo vi yo lo escuché y no lo no lo escuchó ni lo vio mentira no codiciarás entiende lo que es codiciar nada de tu prójimo es desear de tal manera que creo que tengo derecho aquí yo puedo mirar una persona ay vino 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 un hermano vino un hermano y su esposa es preciosa preciosa tiene una esposa que wow y de repente yo la miré y me pareció bonita oye que hermosa esa mujer pero de repente ella me rió entonces yo empiezo a mirar al hermano y decir pero este no la trata bien no pero este este no no sabe como tratar a una mujer este la ignora yo si sabría darle su lugar y de repente ella me mira y me ríe y entonces estoy pensando podría porque no si el no la hace feliz yo puedo hacerla feliz lo noté en el modo como ella me rió ella es feliz solo de verme como será de vivir conmigo estoy codiciando la mujer de mi prójimo creo que no podría ser feliz con otra que no sea ella estoy codiciando la mujer de mi prójimo pero si este ni buena gente es y empiezan a aparecer mil razones verdad vieron como comienza un adulterio verdad encuentro razones por las cuales esta persona es lo que a mi me conviene olvidándome que tengo una persona a mi lado a la cual no estoy haciendo feliz y pienso que ella no me hace feliz porque mi actitud egoísta perversa centrada en mi no me deja ver que estoy y quiero conseguir otra para esta es mi felicidad es más de lo mismo estás codiciando lo que no es tuyo pero además deseo la mujer de mi prójimo codicio la mujer de mi prójimo codicio los bienes de mi prójimo codicio su empleada de mi prójimo ay no pucha se encontró una empleada buenísima ay yo ofrecerle cien pesos más y vas a ver cómo se va a tu casa eso es codicia ay me da pena cómo la tratan a usted también que usted trabaja y la tratan mal aquí yo si usted estuviera en mi casa yo le pondría la acomodaría en un buen lugar etcétera etcétera codicia estás codiciando la criada de tu prójimo pero ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo no codiciarás nada de tu prójimo perfecto si vos guardas estos mandamientos y estatutos te va a ir bien ahora quiero que mire lo siguiente estas palabras a toda nuestra a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ría en fuego viníces a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive ahora pues ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva ¿sabes? tuvieron algo de principio de sabiduría es decir temor de Jehová ellos están diciendo no estamos aptos para estar delante de él y a quien te llamó es a vos Moisés tuvieron principio de sabiduría acércate tú y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijera y nosotros oiremos y haremos sabes que nos ha dado un terrible miedo de este Dios y no nos hallamos aptos que linda actitud es una muy buena actitud oye lo peor que puede existir es ser temerario delante de Dios sabes lo que es temerario ¿no? temerario es alguien que no teme a nada entonces me acerca una base de mi padre y yo me siento en su falda y yo le pido y él me da y hace lo que yo quiero yo sé manipularlo yo sé cómo espera un ratito espera un ratito es Dios el todopoderoso Dios el omnisciente Dios el todosuficiente Dios aquel en el cual no hay sombra de engaño no puedes engañar a Dios Dios no es como tu padre terrenal finito Dios es infinito voy a poner aquí entonces dijimos en primer lugar es importante saber que el trato de Dios es personal una verdadera relación con Dios se basa en él y en sus mandamientos en lo que él determina hermano si vos querés tener una relación de Dios basado en tus sentando vos en las bases estás errado estás equivocado con Dios nos relacionamos a la manera de él voy a poner aquí y con esto termino tres la relación con Dios se basa en él sus mandamientos y el temor del versículo 22 en adelante hermano ¿sabe? usted puede conocerse los mandamientos de pe a paz los puede saber usted los puede enseñar yo le puedo enseñar esta mañana pero si en mi corazón no hay verdadero entendimiento de que Dios es santo santo si en mi corazón no hay temor reverente y terror de él probablemente no me relacionaré con él como deba hacerlo y entonces empezaré a licenciarme me dicen él es bueno él es Dios de gracia yo me revuelco de mi pecado lo más no hay problema así él es bueno no mi amado no no tenga terror porque Dios es fuego consumidor terror no 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 es que él es mi padre no le puedo tener terror ojalá le hubieras tenido terror a tus padres tu vida hubiera cambiado terror y temor reverente es Dios es todopoderoso es sensible él percibe la actitud de mi corazón entonces necesito tener la actitud correcta con él y saben que es lo 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 interesante del caso y es que él conoce nuestro corazón fíjese que cuando el pueblo le pidió eso que parece loco ¿verdad? dice en el versículo 28 y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien está todo lo que han dicho o sea hay un cierto temor de ellos y no dice de mi pueblo dice de este pueblo y si usted se pone a pensar este pueblo se quedó en el desierto y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas y dijo he oído la voz de las palabras de este pueblo quien diera versículo 29 Dios conoce los corazones ¿verdad? quien diera que tuviese en tal corazón que me temiese y guardasen todos los días mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre ¿ya vio? lo que determina que temo a Dios es que obedezco a Dios está aquí ahora lo que determina y aumenta mi amor por Dios es que le obedezco sabía que no iba a escuchar ni un amén pero esa es la verdad es fácil yo lo amo yo canto canto cuan bello es el Señor y me pongo a llorar yo lo amo a él no si cuando canto puedes tener paz en la tormenta yo me quebranto porque ahí lo amo al Señor no, no espera un ratito lo amo o quiere decir le obedezco oye aprendelo para ponerlo por obra oye no te hagas elopa esa voz que te estoy diciendo pretendes ser mi hijo pretendes que estás bien y que mereces que yo te bendiga cuando tus actitudes para conmigo son totalmente erradas mi hijo conozco tu corazón no me la puedes charlar no hay manera no hay temor de mí en tu corazón no hay terror de mí en tu corazón es mandamiento aprendido solo eso son un memorión si mi palabra no transforma tu vida tu corazón entonces no hay temor de mí en tu corazón y va a pasar lo mismo que Israel este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí ¿has escuchado esos hijos que desobedecen a sus padres que maltratan a su madre que no prestan atención a lo que ellos les dicen que son desobedientes todo el tiempo que solo traen sufrimiento a sus padres pero que cuando alguien dice algo de sus padres en el que de mi padre nadie habla ahorita te las vas a ver conmigo porque de mi padre nadie habla en mi presencia así que poca honra de labios porque en realidad lo que estás queriendo es honrarte a vos porque la verdadera honra sería obedecer a tus padres amar a tus padres hacer lo que ellos que te mandan te dicen eso es verdadera honra cuidar de tus padres si están viejos la relación con Dios se basa en él en sus mandamientos y en el temor de él voy a poner aquí el verdadero temor genera obediencia la obediencia genera bienestar quiero que me vaya bien aquí está la pauta mi vida puede cambiar aquí con esto si esto si entiendo esta mañana mi vida puede cambiar oye está bien lo que te han dicho ellos hacen bien en temer de mí versículo 29 quien diera que tuviese en el corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre la obediencia genera bienestar mi hermano ahora temor y obediencia reflejan amor verdadero te amo señor y cantamos te amo señor fortaleza mía rocavía y lloramos pero no le obedecemos dice ve y les volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado no os apartéis ni a diestra ni a siniestra andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer amén mis amados entonces temor y obediencia generan verdadero amor amas a Dios déjame que tu vida me lo diga crees en Dios déjame que tus actos me lo muestren que tu amor a Dios sea reflejado en el temor que tú le tienes en la obediencia que tú le tienes y eso me mostrará bienestar en tu alma podré mirar tus ojos y veré paz en tus ojos porque la verdad del bienestar de una persona es paz en el corazón o no mi paz les dejo mi paz se las doy no la doy como la da el mundo ahora quiero cerrar esto explicándote un asunto que espero que revolucione tu cristianismo porque esto que era una condición sine qua non era una condición de oye querés amarme tenés que hacer esto oye si haces esto la cosa va bien conmigo eso era una condición sine qua non sine qua non o sea si de verdad querés que nos relacionemos bien tenés que cumplir esto a cabalidad y no es una opción el momento que vos des oís esto chao rompiste relaciones conmigo no me la cree pregúntele a los que quedaron en el desierto pregúntele a los que fueron destruidos en mortandad en el desierto pregúnteselo ahora ante esta condición sine qua non incumplible por el hombre dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún enemigos y pecadores cristo murió por nosotros y conquistó vida eterna para nosotros ah pero es que junto con la vida eterna que el nos da cuando nosotros rendimos nuestra vida a el viene su mente yo hago lo que el padre me dice y no hago lo que el padre no me dice de aquí eso también es parte de la salvación en realidad eso es la base de la salvación cristo murió por usted y por mi para que tengamos vida eterna a través de una relación perfecta con el padre y entonces vino y el día que nosotros le aceptamos el espíritu santo vino a nosotros y tenemos la mente de cristo tenemos la ley escrita en nuestros corazones que quiere decir eso lo que antes era una condición sine qua non para que fernando pueda ser salvo desde el momento que cristo viene a su corazón es parte de su naturaleza ahora fernando puede honrar a sus padres ahora fernando puede respetar la propiedad ajena no estafa no engaña a nadie no vende nada con sobreprecio vende lo que es justo confía en su dios es decir esto los diez mandamientos ya no son diez mandamientos son diez características del verdadero cristiano y como es que se basa la relación del verdadero cristiano lo primero que hay en el corazón del verdadero cristiano es temor de jehova y es temor reverente y terror pánico yo quiero tenerlo a dios o mejor yo quiero estar del lado de aquellos a quienes dios le hace el bien y no quiero estar de aquellos a quien dios aborrece todos los días dice la biblia jehová está enojado con el impío y el pecador todos los días hermano que quiero a que quiero llegar con esto no sea tonto tratando de pasarse del listo me deje entender dios no puede ser burlado si usted no es hijo de dios por mucho que se aprenda los versículos y todas las historias si no hay un cambio real desde lo profundo de su corazón un día llegará usted delante de dios y dios le va a decir pucha sabes que no te conozco lo siento no te conozco pero como no me vas a conocer yo predicaba nunca te conocí nunca no no pero si he echado fuera demonio te vuelvo a repetir nunca te conocí that is it de eso se trata mis amados pero yo le predicaba a los hermanos toda la mañana picolín no te conocí no sé quién sos no sé quién sos porque tu corazón nunca cambió porque hablaste tan bonito de mí pero tu corazón seguía sucio seguía egoísta perverso muerto en tus delitos y pecados si yo te hubiera conocido la intimidad conmigo lo que provoca es santidad picolín ese es el punto amén mis amados entonces comenzó en el capítulo anterior dando pauta señores esto se trata de la palabra y del dios de la palabra ahora se trata señores se trata de que este dios de la palabra se haga real en el corazón de ustedes sea notorio en el corazón y como va a ser notorio ustedes van a relacionarse con él a la manera de él en la actitud que él pide de ustedes y y ese relacionarse estará basado a es un asunto personal y ese relacionarse estará basado en lo que dios establece es a la manera de él pero además de eso esto está basado en sus mandamientos pero además en temerle a él de eso se trata amén mis amados oramos cuántos creen que de verdad necesitan más temor de dios en sus corazones levanten la mano los que creen que necesitan yo mis amados también yo levanto las dos manos entonces pidámosle al señor que esta mañana el espíritu santo obre verdadero temor en nuestros corazones ese temor que nos hace temblar de saber que le hemos fallado ese temor que nos hace arrepentir ese temor que nos hace volvernos a él y tener la fortaleza para decir que no la próxima vez que la tentación se presente cuántos quieren ese tipo de temor señor mira las manos de quienes se levantaron y señor yo te pido en esta mañana al igual que mis hermanos que están del otro lado de la pantalla ah señor Jehová si no hemos nacido de nuevo que esta mañana nazcamos de nuevo señor si de verdad estamos creyendo ser algo que no somos no lo permita señor y revelanos tu verdad y toca nuestros corazones y transformanos y señor que dejemos de ser cristianos modernos y seamos cristianos de verdad mi padre que dejemos de ser cristianos nueva era y seamos cristianos de verdad cristianos conforme a tu palabra mi padre perdónanos por todas las veces que hemos hemos sido irreverentes contigo señor perdónanos por todas las veces que nos hemos imaginado que hemos nos hemos hecho una imagen mental visual ritual ceremonial filosófica doctrinal o física de ti y hemos dicho esto es Dios perdónanos señor perdónanos señor perdona las veces que hemos usado mal tu nombre y señor ayúdanos a honrar a nuestros padres y ayúdanos a amar a nuestro prójimo ayúdanos a permanecer en ti y no tener ningún otro Dios pero tampoco no tener ningún otro cónyuge señor que haya fidelidad en medio de tu pueblo señor que respetemos los bienes del prójimo y que entre esos bienes esté incluida la dignidad y no hablemos mal para nadie ni sin saber ni sabiendo que nuestra actitud sea de ir y restaurar al que cayó de ir y levantar al que está errado señor y no de de destruirlo o de hablar mal de el señor es tan claro son tan claros los diez mandamientos señor que nuestra relación se base de verdad en ti que nuestra relación sea personal contigo y señor que en nuestro diario vivir que en nuestro diario vivir esté señor coronado de temor y terror de ti pero también de ese amor que llena el corazón de paz señor yo bendigo a mis hermanos que están aquí en tu santo nombre y te suplico señor que amplíes este conocimiento de manera tal que el temor crezca en sus corazones y también el amor por ti crezca señor dios mío muchas gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén y amén Gracias.